El amor lo aguanta todo, lo cree todo, espera en todo y aguanta todo otra vez, pero cuando uno pide la bendición de Dios, entonces el amor es una cosa espectacular, beyond our imagination. Yo casi siempre digo que deseo que el amor de ustedes sea como una buena botella de vino que envejece bien, pero en este caso voy a cambiar un poquito, es decir, el amor de ustedes sea como un buen ron nicaragüense o un tequila mexicano que con el curso de los años se pone más sabroso y más añejo. Gracias por ver el video ¡Pero dale! 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 tiempo también de tranquilidad, de ver que mi hija estaba en manos de todo un caballero, a pesar de su corta edad. Ale es una de las personas más generosas, nobles, y serviciales que he conocido, y más que nada, mi mejor amiga incondicional, en la que puedo confiar en todo lo que se me ocurra. Yo y Fátima crecimos toda la vida pensando que Franco era un caso único. Hemos descubierto que Alejandra es el mismo caso, y aunque no se conocían, tenían mucho en común. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.